Muy contentos y bueno, como podíamos festejarlo si no es para lo que nos son más importantes, considerar que el mejor regalo para un niño en tratamiento oncológico es que podamos donar sangre. Así que bueno, hoy estamos, para nosotros es un día de fiesta y es un hermoso regalo que también Arcoíris, gracias a la gente y a los donantes que se acercan, va a ser el regalo para los nenes. Recordemos cómo nació Arcoíris. Bueno, Arcoíris nació en el 2007, éramos cuatro docentes de escuela especial en ese entonces. Lo que nosotros considerábamos hobby, lo que nosotros hacíamos por placer, brindárselo a las mamás que estaban internadas, pasando un tratamiento muy largo, muy difícil con sus niños para lograr que a través de las actividades emocionalmente sea un día diferente para ellas y poder volcarlo nuevamente con sus hijos. ¿Se imaginaban este crecimiento, este trayecto, estos 15 años? No, no, para nada. Nosotros empezamos como un grupo que se ofrecía y después nuestros familiares, nuestros amigos se empezaron a enterar que lo que hacíamos, decían, bueno, ¿en qué podemos colaborar? Necesito una torta, necesito un lápice. De a poquito la gente nos fue conociendo, gracias a Dios fue confiando en nosotros y hoy estamos gracias a la sociedad, gracias a la familia. ¿Niños con cáncer? Sí, niños que están con cáncer, que están en tratamiento oncológico, ellos cuando están internados prácticamente durante un año reciben quimioterapia, entonces uno tiene que estar preparado, no solamente emocional, sino con todos los cuidados de higiene y cuidando todo un protocolo para poder ingresar a trabajar con los nenes. Responsable del área de hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque y siempre que se realiza una campaña de donación voluntaria de sangre, ya sea en el hospital o también, por supuesto, de modo externa, es fundamental seguir insistiendo con este concepto de lo que se necesita, doctora. Bueno, estamos acá acompañando a Arco Iris, como siempre ellos nos invitan y organizan estas colectas hermosas, es sumamente importante que se mantengan el tiempo, pueden donar cada cuatro meses, pueden acudir al hospital de niños, pueden llamarnos por teléfono para pedir información, pero siempre es necesario, es sumamente necesario porque, como siempre decimos, lamentablemente, los glóbulos rojos y las plaquetas se obtienen solo de la sangre humana. Los chicos que están en un tratamiento oncológico necesitan y mucho de estas donaciones voluntarias de sangre. Durante el tratamiento, casi permanentemente, sobre todo el tema de las plaquetas, también de los glóbulos rojos, pero sobre todo de las plaquetas. Gracias. Gracias.